Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue. Sé darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En el Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor.